Ahora vamos con la última, una tonada, ojalá que les guste. Para inventar, para inventar, el tono será el rosal, el tiempo primaveral, perfecto para crear. Para inventar, para inventar, para el solo y tal sin pies, bailando de estar al pez, ya empezamos a crear, un canto para recordar, historias en mi niñez. Para escribir y componer, que triunfe la libertad, de versos de humanidad. Si cantas es tu deber, que al escribir y componer, empapes en tu verdad, los versos de tu telar, que son bien para el dolor, que muestran el restandor, del mundo de la igualdad. Si tu voz se ha de escuchar, no la hagas desenverter, solo morfina y placer, pa' tu gente encantar. Cantar, canta para dejar al respeto del terror, al necio del soñador, al oro de la sonrisa, al pobre de la injusticia, al mundo del desamor. Cantar, canta para dejar al respeto del amor.